El presidente de la Federación Mexicana de Padel y director del P1 Acapulco Premier Padel, Jorge Mañe Rendón, indicó que este torneo dejará para el puerto una derrama económica que oscilará en los casi 1.500 millones de pesos. Además aseguró que hay una gran solidaridad por parte de todas y todos los jugadores al puerto de Acapulco, ya que pese a que fue pospuesto por cuatro meses, ninguno se bajó del torneo. Porque hoy en Acapulco, en la arena GNP Seguros, en el Acapulco Mayor Premier Padel P1, están del 1 al 100 los 100 y de la 1 al 100 las 100. Es un récord para este deporte que los 200 mejores jugadores y jugadoras del mundo, todos y todas, estén aquí. Es un gesto solidario, es un gesto de compartir con nosotros esta emoción. No faltó ni uno y ni una y bueno, eso nos llena de emoción y sobre todo garantiza que vamos a vivir el mejor Padel del mundo exactamente donde nació. En entrevista para RTG Noticias también señaló que el Padel en el país está teniendo un gran auge y por supuesto a nivel mundial, ya que se está a casi nada de volverse un Juego Olímpico. Ya la distancia de nuestro deporte a las Olimpiadas es un pasito nada más y muy pronto se dará ese pasito y llegará para quedarse para siempre. Adelantó también que este torneo llegó para quedarse. Incluso en el mes de noviembre se tendrá otro evento denominado GNP México Major Premier Padel, que de igual forma traerá a los mejores padelistas a nivel mundial como está ocurriendo en estos momentos. La invitación sigue abierta para que todos aquellos que gusten ver a los mejores exponentes de este deporte, ya que aún hay boletos en taquilla. Hola, somos Lucía Sainz y Álvaro Meléndez y estamos aquí en Acapulco en el stand de Decalo. No os lo podéis perder. Un saludo para RTG. RTG Noticias, Maui Ortiz.